Música 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 Como si fuera el último O el primero Música Música Yo voy a continuar Yo voy a vivir la vida Iré cantando, perdonando, adorando, restaurando Ayudando a toda alma herida Yo voy a amar Iré por la vida Cantando del gozo y la alegría Que el Hijo de Dios Jesús, el Mesía Me arregala Vuelven a quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Vuelven a quitarme lo que sea Pero el gozo de Dios aquí se queda Vuelven a quitarme lo que sea Pero mi buena actitud aquí se queda Vuelven a quitarme lo que sea Pero el gozo del Señor aquí se queda Se queda Yo, oh, oh, oh Como si fuera el primero Voy a reír y voy a cantar Disfrutar este día Lo voy a celebrar Yo, oh, 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 oh Como si fuera el último día Voy a gozar Disfrutar este día Lo voy a disfrutar Yo, oh, 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 oh Yo, vivir este día Yo, oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina